Cuobadis, Petro Columna del Dr. Fernando Londoño Hoyos para Americano Media Con dos simples proyectos de ley que dio completa la revolución Con los médicos cubano-venezolanos que llegarán por millares y los humildes campesinos dueños de solo 10 hectáreas de coca Petro llegó donde quería No es difícil averiguar para donde va Petro A convertir a Colombia, claro, en otra Cuba o en otra Venezuela Por eso sale con su estúpida reforma a la salud y su criminal propuesta de legalizar la cocaína La primera es tan obvia como agresiva Para que la salud no sea un negocio nada mejor que pasar las clínicas y los hospitales al dominio del gobierno Convertir médicos y enfermeras en empleados públicos Acabar con la ciencia milenaria que practican para devolverlos a la prevención como sistema Si la gente aprende a lavarse bien los dientes, a comer sin chatarra y hacer deporte todo queda resuelto Como no habrá en Colombia quienes se sometan a esa degradante condición Le falta a Petro 10.000 médicos que la coliten su revolución técnica Pues muy fácil, los traerá de Cuba y Venezuela Que es lo que se propone Con esa multitud de iniciados hará la revolución Porque ya entenderá al lector querido Que los que llegan no son médicos sino adoctrinadores Que irán casa por casa repartiendo el odio de clases El irrespeto al derecho como norma La ira contra la empresa libre Y quedó lista la reforma a la salud ¿Comprendido? Pero ahí no paran las cosas Porque tiene en su aljaba otra flecha Aún más venenosa Se trata, si no lo han descubierto Del proyecto de ley que permitirá a cualquier campesino Ser dueño legítimo de 10 hectáreas de coca Cuyo producto final El clorhidrato de cocaína Se vende en los mercados externos Por centenares de millones de dólares No es un error Eso vale el 4% de la productividad de cocaína de Colombia A 100 dólares el gramo Pobre campesino, ¿verdad? Así queda perfeccionada la legalización de la coca Y nuestro país convertido en un narcoestado Con dos simples proyectos de ley Quedó completa la revolución Con los médicos cubano-venezolanos Que llegarán por millares Y los humildes campesinos dueños De solo 10 hectáreas de coca Petro llegó donde quería Al parecer sin que nos diéramos cuenta Al fin y al cabo Con unos empleos y buenos contratos Todo se puede Los partidos políticos no aspiran a más